Este programa es irreal y grosero. Las voces célebres son pobres imitaciones y debido a su contenido nadie lo debe ver. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Guadalupe. Gracias. 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 Bueno. Gracias. Más que todo con esos requisitos que necesitamos para poder calificar los proyectos. Yo no le creo, señora Yori, yo no le creo a ustedes, lo que en hecho es estar metidos en glosas, pedir coimas por aquí, pedir coimas por allá. Bueno, algunos asambleístas, no todos, algunos, otros son bellos, son unas joyas, pero la mayoría, la mayoría. Y también dice por acá, dice, ya se han unido entre partidos políticos para hacer la piedra en el zapato del presidente y no dejarle gobernar en paz. Así que estoy de acuerdo, totalmente de acuerdo con este mensaje. Es que es verdad, es que es verdad, ese es el problema, ¿no? A ver, a mí el presidente no me cae nada bien, yo siempre recordaré que el presidente Lazo fue electo como rechazo a las políticas, a las ideologías de Arauz, es la gran verdad. Pero los asambleístas en estos pocos meses que van del año, abogados no han hecho absolutamente nada más que meterse y salpicarse de actos de corrupción. No es una mentira. Exactamente. Y van cinco meses que han hecho, señores asambleístas, pasearse bien, comer bien, darse masajes con nuestro dinero y pelear entre ustedes, pelear entre ustedes. No han hecho nada más. Es absolutamente todo. Señora Ayol, usted debía haber hecho su trabajo desde el día que ingresó a la asamblea. Y de la misma manera los demás asambleístas, por eso fueron electos, por eso ganan tanta cantidad de plata todos los meses. Es evidente que el pueblo ecuatoriano quiere que trabaje, pero eso tenía que hacerlo desde el día en que llegaron a legislar. Así es Juan, dice, y también habla de que no, que les criticamos por gastar tanto dinero en ellos mismos, claro. En ellos mismos, Juan, desde en darse masajes, en irse a los mejores resorts del país. Y la palabra que ella misma la pone, dice, gastos onerosos, señores. Si ustedes ven el concepto de gastos onerosos, ¿qué es lo que nos está diciendo la señora? Es un platanal que se están cogiendo del pueblo ecuatoriano para disfrutar, porque no cabe otro término. Están disfrutando con nuestra plata. Es que no hay de otro abogado, no, no cabe otro término. Usted lo ha dicho, no cabe otro término. Yo no sé lo que, yo no sé lo que esperan. Ah, no, pobres buenos monstruos, no buenos monstruos lindos, bonitos, ellos estragando 30 dólares, almuerzos de 40 dólares, cenas de ni sé cuántos dólares, uno pobre aquí, todos los días metiéndose en pendejadas para poder subsistir, como todo el pueblo ecuatoriano. ¡Sus! Seis con siete minutos. Y vamos con Salvador Kishpe, Juan Andrés, que está discutiendo con Fernando Villavicencio. Sigue el circo de la asamblea. Ese es el dueño de esas luchas del pueblo ecuatoriano. Quiere gritar, vaya a gritar a su casa, no joda aquí. He hecho el importante, he hecho el investigador, he hecho el... ¿Por qué no dice nada? Pues sobre las 500 empresas que hoy día registran su falta de pago a los impuestos. ¿Qué ha hecho sobre eso? ¿Y por qué no has investigado tú, pues? Vamos a ir y no me interrumpa, no sea matriado. Investiga tú, pues. No me interrumpieron cuando usted está hablando. Investiga tú, tú eres legislador, vago. Tanto que dice, ¿cuál vago? Pues mamarracho. Tú investiga, tú investiga, vago. A ver, por favor, por favor. Yo no he interrumpido cuando el señor está hablando. Eso sucedió el día de hoy, licenciada González. Yo trabajo mucho, así es. Usted trabajó por su patria, por su familia. Y nos están demostrando los señores de Pachacuti y todo su rol de allí, pues que no están haciendo nada más que actos de corrupción, señores. Que robarán bien, que pasando en buenos hoteles, que no hacen nada. Señores, nos están defraudando ustedes. Aunque yo no voté por ustedes. Pero nos están defraudando. Ahora me dirán que estoy... Claro, ahora dirán que estoy a favor del presidente. No, ya no. Al principio sí, lo dije muy bien. Hizo muy bien esto de la vacuna. Lo hizo muy bien. Yo sigo esperando que dijo el señor Lazo. Mano de hierro a la corrupción. ¿Cómo es? A la delincuencia. Mano de hierro a los corruptos. No, a la delincuencia. Mano de hierro a la delincuencia. Y sigo esperando que haga algo. Cada día sube más del nivel de asesinatos, de sicariato, de robos, de asaltos. Y el señor Lazo, hasta el momento, no hace absolutamente nada, de nada, de nada, en aras de la seguridad de todos los ecuatorianos. Absolutamente nada. Todo queda en cantos de sirena, todo queda en calma, pero no se hace nada. Así que el día de hoy se dieron Villavicencio contra Salvador Quispe en ese Royal Rumble. Seis con diez minutos. Abogado del pueblo Chira, Gloria, el pueblo habla. Vamos con el pueblo, el pueblo habla. Acá dice, buenas tardes, Escarcha. Quisiera que por tu prestigioso medio de comunicación hacer un llamado a los señores concejales, al alcalde, que tomen conciencia que el transporte urbano ya no soporta más con ese precio. No quieren poner una solución. Yo tengo un bus y tuve que migrar para tener, dice, para tener parte de este, o sea, para tener un bus. El señor migró para comprarse el bus, ya que existe, dice, gastos. Entonces, quisiera suspender el servicio, pero no puedo. Yo por mí lo suspendo mañana mismo y no salgo a trabajar, pero tendría que pagar ciento, ciento cincuenta dólares diarios de multa. Así que tengo que seguir trabajando a pérdida, dice, tengo que alimentar a mis hijos, a mi esposa, tengo un hogar y ya no doy más con el bus. Un propietario de bus lo dice esto. Hace algunos días atrás el gobierno se pronunció al respecto, ¿no? Pero claro, es el problema. Que dijo que se iban a focalizar en los siguientes días. Se iba a hablar sobre la focalización del transporte del diésel para el transporte masivo. Mal llamado transporte público, transporte masivo para la gente, los dueños de los buses, exactamente. Lamentablemente, lamentablemente, mi brother, hay que esperar, lamentablemente, mi brother, hay que esperar. Yo espero que usted, como dueño de bus, estoy seguro que usted, varón de Dios, le paga a su chofer como debe. Y estoy seguro, estoy seguro. Usted lo debe hacer en regla para tener el chance de mandar ese mensaje. Así que yo espero que usted sí lo haga. ¿Qué les puedo decir? Que en verdad el bolsillo del pueblo ecuatoriano no aguanta más. En verdad no aguanta más. Bueno, yo sé que no se debe subsidiar la gasolina muy bien, lo sabemos y todo, ya eso lo sabemos y bacán. Pero la realidad es la realidad. No aguanta el bolsillo, también es una realidad, abogado. Y también es una realidad, Juan Andrés, que los señores del transporte urbano paulatinamente van a ir suspendiendo el servicio de los buses. Es un problema. Sí, lo están anunciando. Mañana vamos a tener la información completa, van a ir suspendiendo paulatinamente. Es que eso es un problema, es que sin duda. Sí, es con 12 minutos. Continuamos, continuamos con más información. Tenemos dos noticias, abogado, licenciada, ¿con qué nos vamos? Así es, y les contamos que el día de hoy, desde el balcón del Palacio de Carondelet, el presidente Guillermo Lazo se dirigió a un grupo de personas que se instalaron para mostrar su apoyo. Dice que nos escuchen bien, no vamos a permitir nuevos desmanes, violencia, agresión y ataques, señaló. Aquí tenemos sus palabras. A Quito lo defendemos todos. No es posible que se quiera hacer una apología del delito por parte de aquellos que hace dos años intimidaron a Quito, y se quedaron un edificio público, secuestraron policías, secuestraron periodistas, agredieron por la espalda a uno de los periodistas ecuatorianos. Eso no es posible. Aquí la presencia de ustedes y en compañía del gobierno es para decirle a los violentos que a Quito lo defendemos todos. Que nos escuchen bien, los que están en la Casa de la Cultura, que aquí están los quiqueños y ecuatorianos, que vamos a defender a Quito y no vamos a permitir nuevos desmanes, nueva violencia, nueva agresión y nuevo ataque a la ciudad de Quito. A Quito lo defendemos todos. Y a propósito, ya cada vez se le ve más. La otra vez salió hasta despeinado. Era por el viento, escucha. Era por el viento. Y esas fueron las declaraciones de Leonidas Issa, licenciada González, que también no dejó su aporte el día de hoy, también se tuvo que pronunciar. Así es, Leonidas Issa aclaró que no se ha roto el diálogo con el gobierno de Guillermo Lazo y dice, estamos diciendo que cumplan con los temas centrales de este país. Yo diría, pues los temas centrales serían de la Conay. Y aquí tenemos sus palabras. ¿Ustedes rompen el diálogo? No estamos rompiendo el diálogo. No me ponga las palabras lo que ustedes quieren decir. No estamos rompiendo. Simplemente estamos diciendo, cumpla con los temas centrales de este país. Combustibles, el tema de créditos, el tema minero. Si no hay mínimamente una respuesta, nosotros no aceptamos, en este caso, estabilizar en mesas técnicas. Y eso no significa romper el diálogo. Lo que estamos diciendo es un diálogo con resultado. Si no hay resultados, ¿qué podemos hacer? Simplemente tenemos que tomar decisiones frente a todo el caos económico que más y más tiene. Nunca me cayó bien, nunca me cayó bien, Leonidas. En fin, el panorama en el país sigue siendo complicado, ¿no? Mientras el pueblo trabaja todos los días, nos rompemos de lomo para que no se caiga en pedazos, para que todavía quede alguna esperanza. Usted tiene que todos los días darle duro, meterle duro. Hoy, este tipo de gente, realmente, esos políticos que tenemos son, son de película. El pueblo quiere hablar, el pueblo habla. Buenas tardes, Descarcha, abogado, licenciada, buenas tardes. No se aguanta más el alza de combustible, señores. Nosotros, los choferes de taxis, ¿qué hacemos? Nosotros vivimos del taxismo, pero solo somos choferes. Estamos muy mal económicamente. Claro, podrán decir, pero ya no trabaja ahí, busquen otro trabajo. No hay trabajo para la gente que ya somos mayores de 40 años, no nos quieren dar trabajo. ¿Cómo hacemos? Si antes se trabajaba con 12 y 14 dólares, ahora se trabaja con 20 y 22 dólares, señores. Si a nosotros los choferes no nos queda nada, se gana 8 o 10 dólares al día, 12 dólares al día. Señores, trabajando 12 horas, por favor, ¿cómo se puede? No se puede manifestar mi conformidad. Los paros no están bien, las huelgas no están bien, pero ¿cómo le hacemos entender a este gobierno? Que hay gente que vivimos del taxismo siendo choferes. Es que ese es el problema. Sí, está muy bien que no se suspire la gasolina, sí, pero qué bacán, es que está bien, bacán, yo entiendo. Todo, muy bien, muy bien, genios, check. El logro desbloqueado. Bacán, pasamos al siguiente nivel. Pero hay otra parte de que la economía de este país, la economía de este país, no es como la economía de los Estados Unidos, no es ni comparable. La economía de este país está en crisis. La gasolina sigue subiendo, el pan sigue subiendo, la canasta básica sigue subiendo y los sueldos no. Atravesamos una crisis fuerte. Atravesamos una crisis fuerte mientras tenemos unos cuantos ociosos peleándose todos los días por ver quién es el que lleva ese barco. Ese barco que el único que quiere cada uno es meterse billetes, es la verdad. Eso nos han demostrado. Y tenemos un presidente que, señor, gallo de un solo hervor. Yo creo que esa es la verdad. Gallo de un solo hervor. En este momento las cosas se le fueron de las manos en las cárceles, se le está yendo de las manos en las calles. El pueblo quiere hablar, el pueblo se manifiesta. El pueblo habla. Señor abogado, buenas tardes. Yo sí digo, son pura una tarea de vagos. Posesionan a uno, posesionan a otro. Ahora posesionado el nuevo ministro de Míez, el exgobernador de la SUA, y no trabaja para nadie, no trabaja por nadie. Nosotros los discapacitados estamos ya mucho tiempo sin empleo y no se dignan en decir que nos puedan poner una plaza de trabajo para los discapacitados. Tengo una discapacidad del 70% visual. Abogado. Y no, nada, no dicen nada. No nos quieren coger en ninguna institución. Supuestamente son su empleo, supuestamente plan de trabajo del Ministerio del Trabajo, pero no hay nada, no hay nada. Nadie no nos dice nada. Estamos mucho tiempo sin trabajo. Los discapacitados, no solo mi persona, sino muchos discapacitados que no nos para bola. La asamblea, ni tampoco el ministro, el doctor, el exgobernador, Esteban Bernal, que ahora es del Míez. 618, muchísimas gracias por su aporte. Le mandamos un abrazo, varón de Dios. Tiempo para recomendaciones importantes. Y recuerda que Hernán Maldonado Servicio Automotriz, en 20 minutos, solo 20 minutos, recibe un informe completo de tu vehículo, un informe pre-Cuencaero, un informe pre-compra. Contamos con esta moderna línea de inspección vehicular. Encuéntanos en a Luis Pauta y Vega Muñoz, nos puedes llamar al 099-985-9115 porque con Hernán Maldonado Servicio Automotriz, tu nave sale chúa porque sale chúa. Cada año los bomberos de Cuenca arriesgan sus vidas al combatir incendios forestales. La geografía y el clima pueden ocasionar graves accidentes y lesiones que dificultan su labor. El artículo 246 del COIP establece que la persona que provoque directa o indirectamente incendios o instigue a la comisión de tales actos en bosques nativos o plantados o en páramos será sancionada con pena privativa de libertad de uno a tres años. No más incendios forestales, únete a la campaña de prevención Yo cuido los bosques. Centro de Estudios Galileo, Galilei, aprendes de ley, ingresa a la universidad, aprende de matemática, aprende de física, de química, de inglés. Centro de Estudios Galileo, Galilei, la llanahurco y une de la suaya en Totora Coche y también estamos en el estadio y Roberto Crespo. Si eres abanderado, si eres de los matones, si eres de los que tienen buenas notas, pilas, que en Centro de Estudios Galileo, Galilei, te hacen un descuento. Recuerda, Centro de Estudios Galilei, Galileo, Galilei, aprende de ley. Difiere el pago de la luz, el agua, el teléfono e internet, las planillas del IES, con tus tarjetas de crédito, JEP, a través de la ventanilla, pues, o a través del celular, o a través de JEP móvil, o virtual de las agencias JEP, a nivel nacional, y difiereles hasta 24 meses, tus pagos, tarjetas de crédito, JEP, Visa, Mastercard, para la gente. Recuerda, yo tenía una más, pero decíamos que solo cuatro, decíamos solo cuatro, me embalé. Continuamos con más noticias, me embalé. Así es, Oscar. Esta noticia es realmente dura, yo no sé, Gus, si le podemos, ustedes tienen una forma de opacar un poco la imagen, porque las imágenes son fuertes de este video. Mediante redes sociales, licenciada González, se difundió este video, grabado en Colombia, donde capta el instante en el que un hombre golpea brutalmente a su esposa frente a su hijo. En buena hora, en buena hora fue neutralizado por un vecino que defendió a la mujer después de brutal paliza. Esto sucedió en Colombia y las imágenes, en verdad, que las imágenes son completamente fuertes. Ahora lo vamos a observar, ahora lo vamos a ver, y exacto, muchísimas gracias por quitarle un poquito de, ponerle un poco de opacidad. Perfecto, yo creo que ahí está muy bien, porque las imágenes son fuertes. Este imbécil, este imbécil le metió una pisa a su esposa licenciada. Así es, y vino otro loco y también le metió una pisa a él. El problema, el problema es que todo esto lo vio a su hijo. Sí. Este imbécil hizo esto delante de su hijo. Le marcó la vida al pelado por imbécil, por bestia. Bueno, los niños no tienen por qué pagar tanta violencia de los mayores, de los viejos dañados, es la verdad, es la gran verdad. Del asunto, un imbécil completo. Seis con 21, continuamos, tenemos más información en la radio. Así es, y vecinos lamentan la muerte de una persona de la tercera edad que falleció a consecuencia de múltiples golpes ocasionados por parte de dos delincuentes. El hoyo existo vivía en la calle Los Caras, en el sector de Totoracocha. Con ese antecedente, solicitan mayor patrullaje por la zona. Aquí tenemos más detalles con Rodrigo Paya. La noche de este día lunes se registró una muerte violenta en la calle de Los Caras en el sector de Totoracocha, donde una persona de la tercera edad habría fallecido a consecuencia de múltiples golpes propinado por dos sujetos de origen extranjero. Sus vecinos solicitan mayor patrullaje en el sector. Estamos aquí a seguridad en el barrio porque más antes no era así, era el barrio tranquilo, era el barrio todos nos llevábamos, todo, pero ahorita es con la gente que viene, la gente colombiana y la gente de... Los venezolanos vienen y piden a Bravesas, de repente alguna cosa golpean la puerta y yo le he dicho a mi esposa que no abra la puerta porque ellos quieren entrarse adentro a Bravas. Entonces, lo que pasa es es que nosotros que pediríamos es la seguridad del barrio porque un guagua ya no puede salir a la esquina sin un celular, nada, porque estos señores de aquí también a mi nieto casi le asaltaron el celular. Entonces, no hay... no hay... no hay seguridad, totalmente es desamparado. Los moradores de este sector lamentan la pérdida de su vecino, lo recuerdan como una persona sin problemas. El centro es el... lo que nos siente es en el alma y el corazón es que perdemos a un ser vecino, un vecino tan sincero, un vecino tan bueno, tal vez por darle esposada a los... a estos mendigos no le pasa esto y nos da miedo a nosotros, francamente, nos da miedo, nos da recelo ya. él era una buena persona, era una persona tan llevable, una persona tan amable, el señor no tenía palabra para nadie, saludaba, contestaba y cada uno, él era una buena persona, nosotros que hemos vivido años aquí. Con este antecedente ocurrido la noche de este día lunes, se hace un llamado a sus vecinos quienes rentan sus casas a solicitar un documento a la persona que quiere ocupar el inmueble. De esta manera se evitaría que personas de dudosa procedencia cometan actos delictivos. Que no haga rentar a gente colombiana, a gente extranjera, ¿por qué? Porque aquí nos hace daño del barrio y total, no hay quien les ponga un freno porque aquí no quieren ni reunirse ni la vecindad para hacer un... no se une la vecindad. Rodrigo Paira para la voz de la ciudad. Sesgo 24, Sesgo 24, licenciada González. Así es, y les contamos que la Policía Nacional informó sobre el ciudadano que fue asesinado en Totoracocha. El hombre había sido secuestrado en su propia casa donde dos venezolanos le solicitaron quince mil dólares y al no tener respuesta positiva lo agredieron físicamente. Además, confirmaron que estaba acompañado de su hija. No sé si tenemos este reportaje de aquí. Exactamente. Por favor. Gracias. Se trataría de que el hoyo exiso ha sabido dedicarse a arrendar cuartitos para personas sin hacer los contratos correspondientes a personas que él desconocía totalmente y al parecer y al parecer es sorprendido por algunos ciudadanos que le engañan, le hacen una llamada telefónica en horas del mediodía y que quieren arrendar un departamento, un cuarto, por lo que el señor ha sabido vivir en el cantón de Paute y a las 18 horas aproximadamente el señor con su hija llegan al bien, al inmueble donde ha sido propiedad del señor en donde al percatarse que la puerta de un departamento se encuentra abierto ellos ingresan y han estado posiblemente unos dos ciudadanos los cuales en ese momento son el hoyo exiso y su hija ingresan y son sometidos el señor es golpeado aparentemente porque se encontró hematomas que la autosia determinará eso pero se encontró posibles hematomas de haber sido golpeado y producto de los golpes al parecer fallece el hoyo exiso se presume que estos señores conocían las actividades que realizaba el señor exiso y al parecer le habría pedido la cantidad de 15 mil dólares hay un vehículo que fue se trae sí, así mismo al parecer y de las decisiones que han dado algunas personas vecinos del señor indican que este señor ha sido demasiado bueno demasiado confiado con la gente por eso no es que a muchas personas les daba el contrato les pedía el contrato de arrendamiento e inclusive muchas personas que vivían ahí a veces les ayudaba llevándoles en su camioneta les llevaba entonces al parecer para nosotros como policía al parecer es persona de ese mismo personas que arrendaban ese mismo inmueble y ellos una vez cometidos el hecho avanzan al otro inmueble que ha sido también propiedad del señor donde el señor ha sabido vivir y procede a abrir el vehículo a sustraérselo estamos consternados con el fallecimiento de nuestro vecino una persona de edad es un morador del barrio El Cóndor de un barrio colindante al velódromo que pena que se susciten estos estos crímenes por falta de seguridad aquí en el barrio del velódromo tenemos a diario asaltos de motos a estudiantes que están por la mañana saliendo de sus hogares o llegando a sus hogares el delincuente en motos se baja los delincuentes en motos se bajan de sus motos le arranchan sus celulares o más pertenencias mostrándoles el arma de fuego 6 con 27 minutos 6 con 27 minutos mataron a golpes a una persona a una persona por robarle 15 mil dólares que no los tenía que no los tenía y venezolanos disculpen pero tengo que decir es la realidad abogado es la realidad eso ocurrió ayer así es eso ocurrió así fueron los hechos personas de origen venezolano le quitaron la vida a un hombre por 15 mil dólares lo hemos dicho vamos a decir las veces que sean necesarios la mayor parte de venezolanos o de noticias que yo he escuchado relacionados a venezolanos en los últimos tiempos en los últimos tiempos no son positivas existen venezolanos caballeros y damas por supuesto que sí eso es evidente es imposible negarlo pero lo que sucedió ayer en verdad nos ponen eso sobra a todos eso sobra a todos 6 con 28 minutos abogado con que nos vamos que tenemos tengo acá nos envía un chofer y nos dice esto es lo que sí pero donde está el texto necesito el el texto bueno dice que gana 386 ya fuera de muertos y heridos limpios de polvo y paja eso dice sacan 386 dólares diarios allí está dice amigos de la suprema allí está lo que se hace a diario soy el chofer de un bus urbano mira los que trabajan a pérdida según ellos sacan 386 dólares ahora yo quisiera saber si esos 386 dólares es ya tanqueado el bus o de ahí tienen que sacar para tanquear el bus yo supongo que no yo supongo que no pero bueno aquí hay algo que hay que hay que dejarlo claro hay que dejarlo claro el pueblo no va a tener por qué pagar no tenemos por qué pagar un alza de pasaje de bus eso no pasará porque siempre somos nosotros los que tenemos que solucionar lo que sucede en este país porque es así porque es así el hombre que trabaja todos los días tiene que en verdad mantener este país el hombre mestizo el hombre mestizo tiene que mantener este país es así es así sin duda y somos la mayoría y somos la mayoría sin duda y respetando pero obviamente con el honor y con el orgullo de tener un pueblo indígena ancestral de lujo pero la realidad es de esta forma la realidad se muestra de esta forma y yo espero también que los señores dueños de los buses así como tienen la capacidad que está muy bien de exigir una focalización en el combustible en el diésel también paguen de la manera legal a sus trabajadores a los choferes de los buses porque yo he escuchado solo alzas y he escuchado que ustedes piden mucho pero no he escuchado que digan bueno vamos a a poner todo bajo la regla todo bajo ley con nuestros trabajadores con los choferes de los buses vamos a escuchar un mensaje de audio y eso vamos con recomendaciones si muy buenas tardes a todos ustedes de la de la hermosa suprema que están a favor del pueblo pero escarchita por favor queremos hacer una denuncia un pedido público si el galón de gasolina está a dos con cincuenta centavos un taxista un chofer una persona que distribuye sus productos día a día cómo vamos a vivir este señor raso que dijo que iba a subir el sueldo quiere él subir la gasolina a otros países perfecto no nos oponemos que ponga el galón de gasolina cinco dólares pero asimismo los sueldos que doble a setecientos ochocientos dólares para de lo mismo pagar o es que este señor no sabe qué clase de economía recibió o sea sube la gasolina dos cincuenta el aceite los alimentos que se traen a lomo de burro caballo o en qué se trae para poder subsistir a las familias las tiendas lamentablemente lamentablemente noticia de última hora al frente tenemos un gran incendio los bomberos están llegando en fin seis con treinta y dos minutos el señor Lazo queda viviendo muchísimo este país él sabía en lo que siempre supo el país que venía seis con treinta y dos tiempo para recomendaciones importantes así es por las fiestas de Cuenca la expo feria de Bambam Shows dos mil veintiuno invita a todos los expositores y público en general a la feria artesanal gastronómica comercial artística y con el mejor parque de diversiones contamos con el Discovery y el circo más grande del Ecuador les esperamos en el cuartel Cayambe desde el veintidós de octubre al catorce de noviembre es una feria completamente gratis organizada por Iván Peralta visítenos en la oficina de Bambam Shows en la esquina del parque Miraflores contactos al cero nueve nueve doscientos once setenta treinta y seis atención atención Ecuador participa para la lotería de visas de residencia permanente americana que te permitirá pagar legalmente en los Estados Unidos más de cincuenta mil visas de residencia serán sorteadas la inscripción y solicitudes y más información la puedes hacer en la oficina del doctor Pablo Torres Valdés de hasta el martes nueve de noviembre del año dos mil veintiuno ubicada en la calle Presidente Córdoba cinco cincuenta y ocho y hermano Miguel celular cero noventa y ocho ciento noventa catorce cero cinco estarán atendiendo de lunes a domingo recuerda que se ve metacta asesoría legal contable y tributaria para tu empresa estamos en Guaraceo en la Gran Colombia nueve de octubre dos ochenta y uno ochenta y uno cuarenta y dos asesoría legal tributaria y contable para tu empresa SVM tax seis con treinta y tres continuamos tenemos una más tenemos una más en el laboratorio clínico de la doctora Sonia Cabrera tenemos las pruebas de covid pruebas de paternidad con la técnica estadounidense que no falla exámenes de sangre exámenes de embarazo contamos con todos los protocolos de bioseguridad los resultados son cien por ciento confiables los encuentros en el hospital Montesinaí torre uno quinto piso consultorio quinientos catorce recuerda que tenemos la prueba de paternidad más certera del mercado continuamos tenemos más noticias tenemos más información así es nos hacen una queja Juan Andrés por favor dice en el registro de la propiedad ahora está como en el registro civil ahora todo hay que hacer online sacar un turno en línea pero desde ayer nada que hay línea en el registro de la propiedad como los bancos como el SRI hoy día yo no sé qué es lo que pasa qué es lo que pasa también se le fue ahora ahora es al registro de la propiedad desde ayer dicen no hay línea también los mandan por acá dice compañeros de la nueve seis uno buenas tardes les llamo desde el sector del paraíso sauces paraíso sauces del sector el valle los moradores solicitamos a las autoridades que corresponda que se habilite o se concluya la obra ya que está mucho tiempo y no hay acceso ni para viviendas ni para negocios dice no hay que en este sector no hay cómo pasar muchas gracias Juan Andrés por favor pásanos el mensaje dice estos que esperan las autoridades esto es lo peor en este sector nos mandan en el paraíso del valle dicen muchísimas gracias es con treinta y cinco minutos y podemos observar las imágenes las imágenes lo dicen todo está bloqueado por montículos de tierra de arena de material exactamente en qué lugar es abogado esto dice en el sector el aquí lo tenemos sector el paraíso sauces sector de el valle perfecto seis con treinta y cinco continuamos y también moradores de varias comunidades de la parroquia Sinincai el fin de semana denunciaron en redes sociales sobre los trabajos inconclusos en el mantenimiento vial Orlando Gordillo vicepresidente de la junta aclaró la demora de las obras aquí tenemos más detalles con Rodrigo Paya durante el fin de semana en redes sociales circuló una denuncia de los moradores de varios sectores de la parroquia de Sinincai manifestando que los trabajos de mantenimiento vial no avanzaban montículos de tierra obstaculiza el ingreso a sus domicilios el vicepresidente del GAD parroquial Orlando Gordillo aclaró la demora de las obras realmente tenemos bloqueado los espacios hemos concluido ya gran parte del trabajo en lo que es la base cemento tanto en el sector del Carmen como acá Pampa de Rosas del Salado es una base cemento que tiene que tener un tiempo en donde se frague toda lo que es la base mismo en sí de la vía y luego procedemos ya a lo que es la construcción de cunetas y bordillos sabemos de que la gente obviamente tiene molestias por estas circunstancias pero creo que toda obra necesita de un sacrificio y nuestro llamado a la comunidad para que nos ayude y entienda de que estamos avanzando lastimosamente sé que es algo complejo pero sin embargo avanzamos Bayron Chacha técnico del GAD comentó que la estructura vial tiene un tiempo de fraguado para posteriormente colocar el asfalto que finalmente garantizaría la libre circulación de vehículos la base está estabilizada con cemento entonces posterior a eso es como una losa cuando se construye una losa hay que esperar que se cura esta losa entonces eso estamos realizando el curado respectivo obviamente el clima también nos ha ayudado un poco en cuanto a la a la saturación del material todo trabajo tiene un proceso no se puede realizar una obra de noche a la mañana se hizo un llamado a los vecinos a tener paciencia pero necesitamos casualmente la comprensión especialmente de la clase del volante y de toda la comunidad porque del volante porque muchos han movido estos espacios para circular ya con su vehículo en estos espacios y no se dan cuenta el daño que lo están causando porque esto es una fundición y se puede trizar y eso tendrá afecciones posteriormente y no quisiéramos nosotros a corto plazo tener que estar haciendo una reparación mi pedido de todo corazón a la comunidad por favor tenganos paciencia estamos avanzando Rodrigo Paida para La Voz de la Ciudad 6 con 37 minutos 6 con 37 minutos continuamos nosotros licenciada González tenemos más información pero antes tenemos recomendaciones importantes y recuerda tú recuerda tú que si ya estás cansado de la misma que montar siempre la misma uno se cansa de montar siempre la misma ¿verdad? anda y vete un nuevo modelo licenciada González un nuevo modelo de moto ¿cuál es el problema? de moto claro pero ¿cuál es el problema licenciada González? las motos se montarán o no se montarán claro ya ven Gran Moto Cuenca recuerda que puedes aplicar un crédito fácil como sin entrada brother anda Gran Moto Remigio Crespo y Cañar puedes llamarnos al 099635106 si estás cansado de montar la misma Gran Moto Cuenca 6 con 38 minutos continuamos ¿qué tenemos? ¿con qué nos vamos abogado del pueblo quiere hablar? la última dice muy buenas tardes mi estimado Escarcha por favor investiguen por qué este año fueron asignados poquísimos cubos para la universidad estatal ¿dónde están los cubos? que alguien nos dé respuestas por favor puede repetirlo por favor abogado eso en cuanto a lo del examen de transformar bueno dice buenas tardes mi estimado Escarcha por favor investiguen por qué este año fueron asignados muy pocos cubos para la universidad estatal ¿dónde están los cubos? que alguien nos dé respuestas por favor perfecto tenemos que investigarlo sin duda muchísimas gracias por su denuncia 6 con 39 continuamos ¿estamos listos? completos nos vamos nos retiramos así es ya está bravísimo el Pablo Controla ya está bravísimo Pablo Controla es que ya nos ponen más cuñas ya toca estar abombando más tiempo contigo sube el tercero de la lindas y así que los dejamos con Rubén Blades la ex señorita no ha decidido qué hacer